La Salsa Latinoamericana La Salsa Latinoamericana Estamos muy contentos trabajando y haciendo nuevos proyectos donde estamos plasmando un color y formando una nueva escucha en la salsa. Obviamente todas las cosas tienen que reinventarse y dar pasos adelante. Hemos tratado de explorar en ese camino y de todas formas lo más importante es traerle nueva salsa a la gente, a los escuchas de la salsa del mundo. Bueno, tiene usted un proyecto con su hermano. ¿Cuántos ya están preparando el primer álbum? ¿Cuántos sencillos tienen rodando ya las emisoras? Bueno, el producto se llama Hoy es mi día junto a mi hermano, pues mi hermano ex cantante del Grupo Galé, yo ex cantante de Salsa Libre, de Alberto Barros, de La Salsa de los Grandes. Entonces decidimos unirnos y como te decía, hacer un nuevo aire con un nuevo color la salsa. Nos unimos, ya hemos lanzado dos sencillos, el uno se llama Exótico y el otro se llama Hoy es mi, perdón, hasta que salga el sol, está sonando bien en las emisoras y bueno, esto se va construyendo poco a poco. Esto es paso a paso, eso subir muy rápido la cuesta para después bajarla a botes no creo que sea el objetivo de ninguna persona. Estamos subiendo, dando cada paso a la vez y muy contentos, muy contentos. La última parte de nuestra producción la hicimos en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico con el maestro Ángelo Torres. Ha estado en la producción también el maestro Diego Galé, el maestro Juancho Valencia, el maestro Leo Morales. David Carr, el cantante del grupo Galé, es un gran arreglista y productor también, también ha hecho parte de lo que estamos haciendo y está, o sea, coloreando una obra que esperamos sea para el deleite de los escuchas de la salsa. Muy bien, ¿y qué tal ha sido la aceptación en Medellín, en Antioquia, en Bogotá, en el Valle del Cauca de la música con su hermano? Hombre, muy importante, increíblemente para nosotros hacer el nombre de los Andrade es volver a nacer, es arrancar un nombre, es volver a empezar. Por más que hayamos tenido nuestra historia en otros grupos, pues esa historia lleva el nombre de los grupos en los que estábamos haciendo. Y gracias a Dios el cariño de las personas nos ha permitido ir sembrando ese producto de una manera bien importante, que creemos que todos los días va a seguir escalonando hasta posicionarse en el punto en donde nosotros queremos y soñamos. Orlando Libreros es un gran músico nuestro, colombiano, ya de una trayectoria internacional muy importante. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con él? ¿Y cuántos álbumes grabó con la orquesta de Orlando Libreros? Bueno, Salsa Libre fue una orquesta en la que fundamos el maestro Orlando Libreros y yo, trabajamos, hicimos un trabajo bastante importante para sembrar ese grupo y darle ese color que queríamos encontrar. Trabajé dos álbumes con Salsa Libre, donde obviamente se aprende. Yo ya venía trabajando con el maestro Orlando Libreros desde que él hacía parte de la organización Grupo Galé y de todos sus productos. Bueno, ahora que habla del Grupo Galé, habla usted también de su director. ¿Usted por qué no ha hecho trabajos, ha participado en algún trabajo de los tantos que ha hecho Diego Galé desde 1989, de la creación del Grupo Galé? ¿Por qué no ha estado como vos líder de la orquesta? Del Grupo Galé en sí no ha sido porque cuando yo llegué a trabajar en la organización Grupo Galé, el equipo de trabajo estaba constituido. Luego, Diego empieza a trabajar un proyecto que se llamaba King Bongo, después de haber creado la marca junto a la compañía disquera Discos Fuentes de Carruseles, la Sonora Carruseles, decidimos hacer un proyecto dentro de esa Salsa Fuerte, del Bugalú y todas esas cosas. Entonces arranco por ese lado, posteriormente hago parte de otros de los productos de Diego y en realidad me fui consolidando y fui haciendo mi carrera paralela, siempre de la mano del maestro Diego, pero en otros proyectos. Igual, he hecho parte de las grabaciones en el estudio, he hecho coros, he sido invitado al producto de Galé entre amigos, varias cosas, o sea, esa es mi casa. Pero en el Grupo Galé, el Grupo Galé está constituido por unos miembros que además son cantantes de la más alta categoría y que han tenido el color que Diego le ha querido siempre dar al grupo. Además que Diego es una gran persona, muy espiritual y quiere mucho sus pupilos, ¿no? Sí, absolutamente, él es exactamente eso, él es como un guiador, una persona que va dando la mano y va guiando por caminos a todos los que hacemos parte de su trabajo. Muy bien, ha tenido la oportunidad de mostrar su voz en escenarios diferentes a Colombia, ¿cómo ha sido la aceptación si ha tenido oportunidad de viajar? Bueno, la maravilla que es la bendición de Dios me ha llevado a no solo llevar mi voz dentro de mi país, sino a muchas partes por fuera en el mundo. He estado en partes donde normalmente la salsa no suena como la India, como Israel, como Brasil, como Uruguay, las Antillas, México, los Estados Unidos. Gracias a Dios la voz me ha llevado a conocer el mundo porque ha sido la voz la que me ha permitido estar en esos espacios. Muy bien, con su hermano usted grabó Hoy es mi día, una canción lindísima que habla de un renacimiento también, del gusto por nuestra selección Colombia. ¿Cómo fue la experiencia de grabar y en qué momento se da? ¿Y con la letra de quién se da esta canción? Bueno, Hoy es mi día es una canción que es de mi puño y letra, es de mi autoría. ¡Qué bueno! Una canción que después coloreamos con el sonido del folclor, esto de la mano de unos amigos que adoramos y que han puesto la bandera de Colombia en alto y que han puesto la bandera de los sitios más, digamos, más alejados en cuanto a unión musical que ha tenido nuestro país, como lo es el Pacífico Colombiano, nuestros amigos de Choquip Town. Un pedacito de Hoy es mi día, por favor, para todos los cibernautas que están pendientes de esta nota. Dice, yo me levanto tempranito y me le ofrezco al bendito, con un suspiro de alegría me preparo para el día y una vueltita por aquí y otra vueltita por allá. Hoy es mi día estoy contento y lo voy a celebrar con otro. Él es Jairo Andrade, hijo del reconocido locutor colombiano Pache Andrade. De pronto, más adelante, podría grabar con su papá y su hermano algo, así no sea de salsa, de pronto algún bolero. Claro, ese es el sueño, ese es el sueño de nosotros. Es más, ya está consolidado en unas cositas que vienen por ahí. Mi papá es un super cantante, yo digo, él sí es un cantante, tiene muchas condiciones y la bendición de tener una unión y una amistad bastante importante con mi papá. Ese amor entrañable y ese mismo gusto por la música. Próximas presentaciones ya para el mes de mayo, el mes de mamá, ¿qué se viene? Bueno, aquí estamos previos a mi viaje a Puerto Rico, viajo el día de mañana, en las horas de la mañana viajo a Puerto Rico de nuevo. Mañana lunes 27. Lunes 27, mañana terminar el disco en Puerto Rico junto al maestro Ángelo Torres y a seguir en esa experiencia y a nutrirnos de ese espacio que bien llamado es la Isla del Encanto. Ok, perfecto. Bueno, nosotros estamos viviendo tiempos de reconciliación, de paz, también momentos difíciles por la situación que se vive en nuestro país. Su mensaje de paz como músico, como cantante, que ustedes muestran esa alegría, que confiemos en que haya paz prontamente en Colombia para que nuestros hijos crezcan en un país con mucho amor. Bueno, tengo la fortuna y le doy gracias a Dios por haberme puesto a ser parte de una fundación que se llama Aulas de Paz. ¡Qué bueno! En donde, en este momento, uno de los proyectos más importantes va a ser el concurso nacional Canciones para la Paz. Va a ser un concurso en donde vamos a recibir todo eso que clama el pueblo y que, dicho con notas musicales e ilustrado dentro de un esquema musical, se va a escuchar más bonito a los oídos. Es un compromiso que tenemos todos los colombianos, es un compromiso que no hace parte de ser o no hacer parte de un conflicto. Es nuestra obligación porque este es el espacio que Dios nos dio para habitar y para sembrar nuestra semilla. Qué bueno sería poder... yo lo he hecho y es una de las cosas que más le agradezco a Dios, es abrazarme con un desmovilizado de cualquier grupo, guerrillero o paramilitar o de bandas criminales. Y verlos, a ellos transformarse en un espacio creyendo con que se pueden hacer cosas diferentes. Es necesario que todos los hermanos, por obligación, nos abracemos, nos demos ese abrazo solidario y que nos permita poner el país donde tiene que estar. Adelante, primero con la bendición de Dios y con el trabajo responsable de cada uno de nosotros. Qué bueno Jairo, ¿cómo se pueden vincular páginas web, números telefónicos para que el gente llame y esté muy pendiente de estas actividades? La fundación tiene su página de internet, es www.aulasdepaz.com Aulasdepaz, ahí van a encontrar todo, todo el contenido de este proyecto y sé que se van a enamorar de ayudar a otra persona. Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta nota para todos los cibernautas y que ven el canal de OZ Producciones a través de YouTube. Muy amable. Muchas gracias, Soto. Muchas bendiciones a todos. Cibernautas, sigan la salsa. Y despídese cantando con uno de sus grandes éxitos. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gustas, me gusta todo, todo me gusta de ti. Salsa es lo que hay. Él es Jairo Andrade que ha estado con nosotros en esta nota para todos nuestros amigos que observa el canal de YouTube. Hasta la próxima. Con gusto y cariño les presentó Otoniel Zapata Murillo. Felicidades. Monterrey Однако. Sé que se ven, tú estás protegido. Los flogadores. Sieres estadounidenses. P estruturas.